qué tal amigos de renacimiento 4t 4t chava así es estamos en renacimiento 4t tu amigo y servidor súper es me nuestro amigo salvador gómez salvador cómo estás mi hermano muy bien muy bien muy bien ya saben les pedimos deditos arriba les pedimos suscripciones si gustan y bueno vamos a darle la bienvenida a nuestro amigo querido leo díaz cortés director de renacimiento 4t aunque por ahí algunos digan que es un canal pedorro para nosotros es un canal de importancia y sabemos que para ti también bienvenido querido leo cómo estás hermano bien 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 qué pasó mi hermano mi hermano muy bien muy bien aquí mira con algunos temas perfecto que traemos yo días señores ya saben renacimiento muy buena tarde a todos ustedes ya saben suscríbanse dedito arriba a la hora que está viendo este vídeo de verdad gracias por estar con nosotros que manos que más les puedo decir seguir informándoles pues así es hay que informar a la gente de lo que acontece de lo que a nosotros nos sucede de lo que al gremio del esme que es lo que yo manejo del glorioso sindicato mexicano de electricistas bueno vengo manejando desde hace ya varios meses años atrás como activista y hoy día pues aquí en renacimiento 4t como ves mi querido chava a nuestro canal es tu canal muchas gracias chava y eso voy a dejar ya yo creo que sí bueno yo digo que qué creen queridos compañeros hoy traigo algunos temas que sería bueno que los discutiéramos por ahí en el sexenio pasado a quien creen que criticaba mucho la sociedad la gente quién se imaginan ustedes que criticaba mucho la sociedad y la gente más bien no tanto criticar sino como se burlaban de él porque la verdad todo el pueblo se mofaba de él porque un verdadero bufón decían verdad fíjate que sí bueno de hecho y a nivel internacional había muchos detalles de crítica hacia él este ya como fa un poco más fuerte por ejemplo a en europa había mucha migración de áfrica gracias y encontraron a un chavo a un chavo que le preguntaron este que para él quién era su carta fuerte y él decía andrés and lo dice pero que te no te gusta por ejemplo ahorita el presidente que está peña nieto a ese es un pendejo si todo mundo lo lo tachaba de bufón de bufón de pendejo de tonto sí pero eso eso realmente a los mexicanos si nos molesta que era era parte del detalle por ejemplo que gente del exterior lo critique de esa forma claro que porque si nosotros lo estamos manteniendo es nuestro claro entonces si ellos lo quieren pues mejor que lo mantengan y bueno pero también vamos a poner vamos a dejar esto de acuerdo que al final de cuentas como te ve te tratan han de haber dicho viene cómo es este pobre pendejo y todo y ahora sí que si él siendo él como está que han de haber dicho todos los mexicanos bueno de acuerdo de quién estamos hablando del copetes no doy publicidad ya lo dije hace rato ya no das publicidad pero bueno aquí me vas a detener este dibujo si lo quieres mostrar aquí a quién es el copetes el bufón el tonto el pendejo así mucha gente lo señalaba y lo miraba pero a que no sabes chava más que ser un pendejo o más que ser un bufón o un tonto fue un tipo muy siniestro y principalmente muy inteligente primero porque supo cómo colarse de ser gobernador del estado de méxico y muy malo por supuesto llegar a ser el preciso de todos los mexicanos por supuesto a mí me queda claro que andrés manuel ganó las elecciones también y las autoridades electorales le dieron el triunfo a este bufón pero hoy les quiero hablar de algo a ver qué me puedes decir chaval leo la estafa maestra ups qué me puedes decir chaval sobre esta estafa maestra fíjate que bueno cada proceso ese es uno de los procesos uno de los desarrollos que que nos generó realmente la política neoliberal donde tienes todo el arca llena y tratas de generar un proceso para empezar a deslindar todo ese capital pero únicamente lo empezaban a mecanizar entre ellos es una forma de robo como si fuera hormiga tratando de disfrazarlo que era para apoyos este hacia las comunidades donde realmente no 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 se generó ahora viene mecanizado hacia varios rubros no nada más se enfocó en uno por supuesto que estos mequetrefe hicieron lo que quisieron en ese sexenio de haber estado el pan dos años regresa el pri siempre peña nieto mencionaba a los gobernadores él mismo que eran distintos que era un equipo joven distinto al antiguo pri pero llegan y resultan a un ser peor esto de la estafa maestra cruzada contra el hambre y robarse los dineros a que no sabes cuánto dinero se robaron de las arcas de precisamente esta situación de cedesol donde rosario robles era la cabeza junto con este ramón sosamontes cuánto dinero creen que se llevaron estos es como podemos llamarles ladrones corruptos como les podemos llamar a la gente matas a final de cuentas que aprovechándose precisamente de esta cruzada contra el hambre le roban a los más pobres sí y se llevaron qué cantidad crees leo dime una cajola pues la verdad inimaginable sanó en seis años unos si bien me voy unos cinco millones no 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 es muy poca ya no 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 si si ahorita por ejemplo estamos checando los apoyos para el bienestar y la relación de los pagos son diez mil millones exactamente 15 mil millones de pesos 15 mil millones de pesos se robaron descaradamente desde peña nieto videgaray rosario robles este basadúa son todos los que estuvieron que estuvieron involucrados en todo esto se repartían el dinero a diestra y siniestra y lo hacían semanalmente ramón sosamontes era quien se encargaba de verificar las empresas fantasmas y las universidades a quienes se supone que iban dirigido esos apoyos y al final de cuentas hacían toda un contubernio entre todos la lavadora inmensa y se robaban los dineros hacían desvío de recursos desvío de los ríos desvíos de desvíos de desvíos y bueno por eso hoy rosario robles está detenida esperemos que caigan las verdaderas cabezas principales entre ellos vi de garay son un día nieto me todos estos ladrones truanes que abusaron de esta cruzada contra el hambre es lamentable que se roben el dinero que está destinado para los más pobres contra el hambre los más pobres no invitaron perdón que te interrumpa chava invitaron me acuerdo a lula de silva de brasil para que les diera más o menos un camino una instrucción como era el modelo de esta cruzada contra el hambre que en aquel país se llevó a cabo para poderlo ellos instituir aquí y que desgraciadamente desviaron se robaron y hoy día como dijo el chinito donde está mi line lo nadie sabe donde quedó donde está en las arcas de tiene unos bolsillos de quien lamentable que por ejemplo como lo acabas de comentar generar es generar una mecánica de trabajo con exponenciales sin a nivel internacional te marca la pauta pero este de la forma adecuada de cómo cómo debes de pintar un panorama de la equitativa distribución del capital pero si lo manejas con el modelo neoliberal realmente esta repartición se generó por medio de partidos hacia el repartió así el pan por supuesto el pérdete y todos los partidos allegados porque realmente la morena tú crees que le llegó eso no le llegó a morir no pero también les vamos vamos a poner una cosa bien clara a final de cuentas y yo sabía que su desvalcada ya venía en puerta que dijo antes de que pase otra cosa a amar de donde se pueda y lo hicieron de esa manera sí pero si te das cuenta por ejemplo esta es una mecánica de generar adeptos por ejemplo ahorita todos los apoyos que está entregando el presidente lo está entregando a hayas votado por él o no hayas votado seas de algún partido seas de otros los está entregando a toda la población y ellos no lo hacían y a las personas indicadas y no con intermediarios porque eso es lo que hoy le pesa a todos estos loquitos de frena y todas estas gentes como el de antorcha campesino no recuerdo el nombre que eran los apoyos para el campo para niños pobres para el hambre donde está ese dinero por ejemplo ahorita en los bolsillos de ellos en la unidad de inteligencia financiera se pusiera investigar no 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 ya los está investigando a este antorcha campesina y ya encontró parte del desvío de ese dinero o sea era era lo que yo te decía este realmente ellos se repartían el dinero a un nivel intermedio a un nivel superior para que todo el dinero que ellos desechaban que ellos gastaban a excesos caer en cascada y llegar hasta los más pobres es por eso que la economía seguía fluyendo pero una economía neoliberal donde los de arriba siempre van a tener siempre se van a repartir todo lo de la política y los de abajo nunca lo claro pues ahí está dicho emilio sabadura gonzález ex oficial mayor de la institución ha señalado que los desvíos eran cada semana y que eran cantidades millonarias no por cualquier gusto está rosario robles ahí detenida ella quiere hablar o va a hablar o va a despepitar más y de ahí te aseguro chava te aseguro leo que caerán muchas cabezas fíjate que ahorita por ejemplo estaba viendo parte de las noticias de hoy de hoy muy importantes donde están checando el impacto a nivel internacional de la pandemia y al único país que no le ha repercutido la pandemia a méxico claro porque no es cierto pero era me porque porque ese dinero que se repartirían giren lo económica que se repartían era para solventar sus gastos de ellos y ahorita el dinero que les está quitando y que ya no se reparte exactamente es para toda la gente es por eso que méxico no cayó ni se en drogo ante los bancos internacionales entonces esto lleva de la mano a fortalecer el peso mexicano por supuesto de hecho hacer esta noticia de hecho es el único país que con esta pandemia este no ha tenido crisis económica económica pese a los apoyos sociales que nuestro presidente está dando como tú sabes ayudas discapacitados madres solteras este adultos mayores estudiar estudiantes y 80 más que hay por ahí pese a todo eso la economía sigue a flote y eso es aplaudible para el presidente que supongo el día de hoy en su segundo informe de gobierno nos dará saber todos los logros en dos años no ya tuvo reconocimiento a nivel internacional méxico es el único país y es a no pero dice que no hombre estamos extremadamente endeudados lo que pasa que se ha muerto estas noticias y no las vas a ver en los medios tradicionales no las vas a ver en las televisoras porque a ellos les perjudica que salga esta nota es por eso que nosotros tenemos la enmienda de sacar todas estas noticias a nivel internacional o este dio lucas es responsabilidad de los medios independientes como nosotros y vertir verdadera información y no chayotear como los montajes como a su brazo como si el profe ciro gómez leyva el profe a de la micha y todos estos que vivían del chayote carlos marín por supuesto este personaje siniestro que cobijados por las manos también siniestras del pri del pan la noticia la hacían una mentira la sacaban de un chiquero de lodo o de heces fecales y la trataban de hacer verídica ante los ojos de la audiencia así es así es si esa es la mecánica de trabajo de este tipo de personajes realmente ocultar la realidad para mantenerte una una vivencia real de fábula y mantenerte con los ojos atados que no te des cuenta lo que pasa en el exterior por ejemplo que no te des cuenta este anteriormente de realmente todos los medios no te sacaban las notas rojas así es no te sacaban los accidentes que pasaban los asaltos no te sacaban por ejemplo que ser lo que acaba de pasar con estafa maestro todo eso quedaba oculto y ahora como ya no tienen el chayote directamente que lo que hace ahora esas son las notas que tienen que sacar o sea realmente cayeron muy bajo muy bajo para hacer ese tipo de representación y pero sabiendo de entremano perdón que se preparó que se lo diga de esta manera pero es lamentablemente verídico pudiendo sacar la noticia como debe de ser que les quita que les pega que no van a recibir a divisas de los otros gobiernos en el bolsillo no les pega directamente en el bolsillo claro porque ellos era su modus vivendes o sea ellos vivían del chayote y el chayote deja mucho es como si ahorita algún líder sindical por ejemplo de mi sindicato dijera a ver vayan busquen a esos de renacimiento 4 te ofrezcan les un barro para que no hablen y se queden callados de toda la marañería el cochambre la porquería que fluye de aquí de este sindicato y nosotros pues gustosos dijéramos pues si va a ser de a tanto y vamos este a tergiversar la noticia no lo que está disfrazado para tratar de ocultar el mal trabajo de un sindicato tener en la ignorancia aquellos que bueno dependen de esta situación no de todo lo de luz y fuerza y del esmer pero bueno dejemos a un lado a estos pillos a estos truanes a estos ladrones a estos ampones alibaba y sus 40 amponsetes dejemos a un lado esto de peña nieto y vamos a pasar hablando de los medios de comunicación sobre chava esta situación leo por ahí te vi en un vídeo reclamándole fuertemente a la doctora claudia sheinbach la situación que sucedió por ahí en el ángel de la independencia creo fue me decía chava que fue en este lugar donde golpean a un youtuber independiente que recuerdas el nombre de este chavo que se llama el tigre es un chavo por así decirlo activista también apagó el apoyo a al preciso ok esas personas que lo golpearon iban este iba por nosotros de hecho y eso que me pasó el dato pues de aquí salvador porque salvador este pese a que no está con nosotros para nos no está monitoreando no está cuidando no está vigilando ustedes estaban ahí en ese en vivo que estaban haciendo ustedes así es como renacimiento 43 y a mi amigo lázaro que le mando un saludo a su canal lázaro hidalgo este estaban ahí y qué sucedió platícame pues que te lo puede platicar mejor porque la verdad te voy a ser franco yo no me percaté hasta que que lázaro me dijo que lo había este dicho salvador como estabas monitoreando un en vivo si lo que pasa que cuando cuando hay una una marcha lo que yo hago es monitorear todos los canales entonces al momento de que empiezo a checar por ejemplo la la forma de seguir renacimiento 4t es la forma en que ellos van caminando y la gente que está a su alrededor o sea yo no trabajo de forma puntual el desarrollo sino estoy viendo todo lo que los está rodeando y vi que desde que estaban en el monumento a la revolución tú estabas en tu hogar si monitorear estaba estaban ya los mismos personajes estaban desde el monumento a la revolución y de hecho por ejemplo a axel lo empezaron a seguir también axel el tigre de hecho hubo comunicación ellos traen radio traen radio para comunicarse y traen celulares o sea la comunicación era por todos los medios y empezaron a a ponerle sombra a cada uno de ellos que de hecho en el transcurso de la caminata se separaron este axel siguió con su con su manifestación que de hecho por ejemplo él tiene otra forma de trabajo donde se manifiesta sin sin atacar a nadie únicamente lo que hace es expresarse de otra forma y ellos venían monitoreando por realmente del en vivo que venían haciendo la marcha la marcha pero en ese lapso por ejemplo ellos les empezó a seguir una señora o sea iban atrás de lanzaro y de leo junto con estos dos personajes pero encaminaron a la señora para que les fincara un delito les marqué para que tuvieran cuidado y les dije que era lo que venía pasando ahora de hecho y está en los vídeos ellos regresaron y se retiraron cuando les dije que ya les habían puesto una sombra más pesada cuando pasó lo de la señora que inmediatamente generaron comunicación con policías ellos ya se retiraron de ahí que no esto se pone se va a poner más fuerte mejor los dejamos en su movimiento y se dirigieron hacia el zócalo pero axel se quedó ahí cuando iba de regreso a la altura de la palma ahí fue donde atacaron a axel yo vi en este vídeo que una autoridad un agente de tránsito no sé si era un policía auxiliar no sé qué era le mete el pie le da un golpe así el cae en el piso y se queda con los ojos abiertos como pues en una situación no sé conmocionado no conmocionado lo que pasa que mira al momento de que checas el vídeo en cámara lenta por ejemplo ves parte de la mecánica y del proceso de cada uno de los golpes que le estaban propinando alguien más también aparte es uno de ellos uno de ellos eran como cuatro o cinco personajes uno de ellos sí fue el que le dio aparte de la caída ya lo remató con una patada en la cabeza no puede ser eso fue en la cama los siguientes golpes que le dieron pero esa patada en la cabeza lo robaron fue muy fuerte de hecho fíjate a uno de los personajes que venía acompañado de un menor traía una credencial de como si fuera periodista y él fue uno de los ciudadanos a esa agresión supongo no se sabe quiénes son si se sabe si ésta está en las caras que miran lo más recomendable lo más recomendable sería a este tipo que no se acercará porque viendo la agresión la agresión que causó el directamente va a generar otro conflicto más fuerte ahora si ves otra atrás cara desde lo de frena lo de este movimiento de las marchas lo de las feminazis ya les ya les pusieron escolta y si tú te das cuenta tienen ex militares ahora algunos ex militares donde los están manejando en el mismo campamento de frenar no fíjate que ya viene más fuerte porque hay ex militares que ya los está manejando la mafia la mafia sí entonces quiere decir que viene muy ligado estamos hablando de estas señoritas qué bueno aparte de esta agresión también estas señoritas que se hacen llamar femeninas o como como le llamaría fíjate que se distorsiona todo sea realmente su movimiento queda distorsionado de la verdadera realidad de la gente que pelea por los derechos de las mujeres que han sido dañadas estaba yo en puente de alvarado en alguna cuestión el día que estas señoritas marcharon no recuerdo si fue el 25 o 26 25 día de la no violencia contra la mujer incluso hicimos por ahí un vídeo así es donde hablamos de la no violencia pero estas mujeres iban mentando madres los hombres que estábamos ahí nos aventaban cremas o huevos no sé cómo llamarles y este dibujo dice respeto a la mujer no a la pinche violencia pinches hombres pendejos estúpidos y bastardos aquí podemos ver así como se caracterizan de negro cargando armas siempre atrás colgando un morral palos en la mano y un hombre siendo golpeado que me puedes decir sobre bueno la violencia de axel ya la acabamos de comentar este tipo de violencia de estas mujeres que dicen representar al género femenino y que muchas mujeres se resisten en ser representadas por estas feminazis que atacan ofenden golpean que me puedes decir y que me puedes decir fíjate qué esto ya se ha distorsionado porque tienen el apoyo directo de los políticos que políticos sería mi querido chaval mira por ejemplo si ves en el gobierno local tiene y tiene ahora sí que tienen parte historial de hacer este tipo de manifestaciones en algunos casos por ejemplo ves al último ataque de los youtuberos este una activista una activista cuando sufrieron y allá hay este medias en bellas artes sufrieron un ataque de hecho se los llevaron se los llevaron donde también parte del proceso que el el gobierno se jacta se jacta es de que se respetan los protocolos protocolos donde lo de axel el policía de tránsito no sabe nada de protocolos por supuesto que en este caso por ejemplo actuaciones donde sale el jefe de gobierno sale secretaria de seguridad ciudadana también mencionando que los protocolos están al 100 nombre están ahora sí que al menos 100 para mí para mí porque porque te das cuenta por ejemplo de que al momento de que tú sales y dices que están capacitados al 100% y realmente no sabe llevar el procedimiento de un protocolo y te los llevas a caminar por la ciudad de méxico y pues vámonos a la cual tenemos donde tu protocolo te dice que es por ataque sexual por una agresión sexual entonces debe de irse a delitos sexuales ahora dónde está el protocolo ahí se debe de deslindar una responsabilidad si es que la hay exacta protocolo de actuación donde llegas y haces una formación una formación si sabes que hay un tipo de manifestaciones empiezas a separar los chécate este chécate este quiera todos los alborotados alborotadores ahora dentro de esto la activista pertenece a un ahora sí cercanía de un diputado de morena fíjate quiere decir que muchas veces las autoridades primero no hacen el protocolo correspondiente o no lo realicen segundo están apadrinados por alguien diríamos no pero si te das cuenta por ejemplo en la misma camada en la misma camada o sea tienes representantes de morena que son colados de otros partidos y te pone en entredicho a morena ahí está sigan dejando entrar los chapulines pero principalmente estos ataques directos han sido por el PRI por años por años por supuesto los que generan un ataque diferente pero también está encaminado son los del partido del bolillo así es pero esto viene ligado con los partidos con los partidos neoliberales ahora hay instituciones a nivel internacional que entregan capital para que estas niñas desestabilicen gobiernos por ahí alguien me decía que no más las que las dejan trabajar por ahí alguien me decía que es gente de miguel ángel también no sea también de la misma claudia sheinbaum no nos consta no podemos decirlo a ciencias no te consta no te consta pero realmente por ejemplo al fútbol claudia sheinbaum claudia sheinbaum representa la ciudad de méxico hartford representa la seguridad ciudadana y este diputado representa morena y viene encaminado con con ella con esto o sea bien encaminado con esto quiere decir de que uno te perjudica hasta arriba los protocolos de los policías te perjudica hasta arriba claro entonces lo peor del caso que yo no yo no entiendo y eso sí lo voy a dejar más que en claro mucha gente dice es que todos mosa que pues hay que apoyar a la eje al jefe de gobierno no voy no digo quién es mira se le da el apoyo pero siempre cuando trabaje bien que lo que te iba a decir cómo puedes defender lo indefendible estás ahora sí que estás viendo y no ves lo ilógico de la lógica ahora ve la temática por ejemplo pues si yo soy el jefe de gobierno y veo que un diputado que pertenece a mi partido está muy ligado con las féminas que causan destrozos no no colco con las feministas que realmente representan una lucha social un activismo real el activismo hacia las mujeres que han sido maltratadas porque yo esto se sale fuera de contexto ahora claro porque como jefe de gobierno le dices pon orden claro con orden no pongas el desorden y porque sigue saliendo la misma temática quiere decir que no o sea eres eres un jefe de gobierno francos a mí no me importa que digan gobierno represor o preso como quieran llamarlo pero pero esto ya sobresalió de todos sus límites pero es claro las personas se iban marchando van marchando bien llegó el grupito se reagruparon se metieron exactamente se adentraron a la mera marcha y empezó el rompedero de mira por ejemplo chichica toca madre agarra agarras una piedra y la avientas al agua las piedras que van corriendo por el río y normalmente van chocando y van agarrando una forma una forma pero hay diferentes tipos de materiales de piedra qué pasa si agarras este piedra pomex piedra de tesontle van a flotar entonces claro el mismo trabajo que tú tengas te va a decir si tu trabajo flota y se queda en el aire o realmente representa como una cimentación de un río que va en una creciente ahí está la pauta para que cada quien tome su punto de vista y su responsabilidad como autoridades porque yo si fuese jefe de gobierno hubiera metido ya en cintura estas tipejas y les hubiera no a la violencia ahorita seguimos hablando de violencia pero sí cargos este cárcel de detenciones a la gente que provoca este tipo de desmanes es que mira de ellos a la nación es tan sencillo mira tan sencillo anteriormente sabes que hacían los gobiernos cuando había una marcha y viene por ejemplo lo puedes ver directamente con lo del 68 desde el 60 había una marcha dice saber quién es el liderito a ver súper es me es el que me está lidereando este grupito sale pone sombra súper es me síguelo hasta donde va a llegar a su domicilio va a llegar el momento que te van a checar cuando te quita la máscara te van a sacar fotos tráemelo porque porque claramente a súper es me se le vio pintando se le vio golpeando a alguien se le vio rompiendo este vidrio haciendo destrozos para decirle a ver súper es me ven aquí está que está toda la lista te vas a proceso claro que por daños a la nación claro entonces es algo tan sencillo y no lo han hecho pasó la esta muchacha por ejemplo que aventó el cuetón y en una de las marchas una que mal que aunque a la policía otra que aviente el cuetón y le estalla cerca de otra persona ahora la siguieron y éste vivía por los rumbos de san juan de aragón cuando les generaron un nada le hicieron generaron es a lo que me refiere a algún algo algo de medicina es lo que digo la responsabilidad que debe tomar la autoridad en su papel en este caso como dices harfuch con la policía o la seguridad de detener a las personas que cometen un ilícito porque es un ilícito no delito es es una violación pero espérame lo más chusco lo más chusco de todo de que generan en multitud muchos años pero ahorita tú ponte a pintar aquí ahí te agarran vienen y te llevan es más hasta te golpean golpea hasta rompen los protocolos realmente de lo que te respalda la constitución así es y dices yo le que está pasando ya estás tipejas se les deja hacer lo que quieran bien pues ahora están dejando crecer el problema a nivel internacional porque este apoyo también viene claro por empresarios este lado nacionales claro claro y no se confunda porque mucha gente piensa que porque claudia sheinbach es del partido que les dio el triunfo que nuestro presidente pues avale todo esto porque mucha gente los empatan nada tiene que ver el presidente sus funciones son dirigir un país mandatar un país en lo económico en lo político y lo demás es de las autoridades a quienes les corresponde esto no en este caso a claudia sheinbach yo le diría a la doctora sheinbach ponga ojos estrictos en este tipo de acciones que suceden con estas feministas feminazis o con quien sea que violente la ley y perdón que lo diga y no vamos a dejarnos llevar es que mucha gente se dice no que pese a todo apoyamos a claudia no sé qué por el amor de cómo vamos a apoyar a alguien que de verdad no está haciendo su papel como tal perdón que se los diga no traigo nada contra la mujer pero de verdad si se pusiera las pilas aplicar a su trabajo como debe de ser como una red verdadera regidora sobre todo de la ciudad de méxico nada de esto estuviera pasando porque ya tiene la sartén por el mango para decir ya basta guárdenlas procesen las punto pero todavía la quieren solapar perdón porque tienen nuestros monumentos los empresarios que les rompen vidrios que culpa tienen ellos ninguna culpa de que esta señorita supuestamente con demandas sociales de que respeto a la mujer feminicidios y todo esto estén haciendo este tipo de desmanes soy activista estado en muchas actividades sociales y nunca he roto un solo vidrio nunca he ofendido ni golpeado a alguien siempre ha sido con el respeto y el protocolo que merece la ciudad la gente los los que nos miran los oyentes con un activista entonces esto yo no le puedo llamar activismo yo le llamo por rismo que llevan a cabo en la ciudad y bueno que no se confunda no estamos a favor de la violencia caso concreto es que jamás apoyaremos a nadie que violente el género ya sea masculino femenino nunca estaremos a favor de la violencia hay un caso mi querido chava mi querido leo que en el esme hoy día se está dando si ustedes saben lo que se les me sabes lo que se les me chava sabes lo que se les me leo el glorioso sindicato mexicano de electricistas donde una compañera araceli cano luna a quien quizá pronto tendremos en los micrófonos quizá hay que ver muchas cosas pero a esta compañera se le ha violentado por medio de mensajes intimidatorios por medio de groserías por medio de tratar de amedrentarla por hablar del líder sindical que en estos momentos toda la base obrera habla del líder sindical por todos esos actos deshonestos y desleales que ha llevado al interior de nuestro glorioso sindicato de este sindicato que pregona el derecho y la justicia del trabajador con sus siglas gloriosas s me araceli luna cano a decir de ella hace responsable a martín esparza de cualquier situación leo chava que a ella le llegue a pasar que atenten contra su vida que vaya a recibir no sé alguien de sus familiares o ella misma una agresión yo aquí les preguntaría ustedes creen que es válida este tipo de amedrentación de amenazas de groserías a una dama oa cualquiera que se manifieste como nosotros en contra de la política mezquina sindical tú que me dirías chavas mira este no es válido no es válido pero realmente si si estás tocando el punto medular o pones el dedo en la llaga vas a afectar muchos intereses al momento de que alzas la voz pero llega un momento por ejemplo que tú debes de levantar la voz cuando se están violentando tus derechos ahora realmente creo que todos todos se han dado cuenta por ejemplo al momento de que un sindicato ya no está trabajando para los trabajadores para checar cuáles son los derechos y eso lo vieron desde el momento que se entregaron las instalaciones no hubo ninguna oposición claro ya está ya estaba pactado todo lo que yo siempre he dicho un pacto que se llevó en lo oscurito entre el líder sindical el fecal en los borrachocles o como le dices a felipe calderón el cacas el borracho es el verdadero cacas porque por ahí alguien un día me dijo oye no menciones eso del cacas porque a andrés manuel le llaman el cacas y le dije le llaman los de frena y esos derechangos esos fifís le quieren llamar el cacas pero el verdadero cacas el verdadero gedi hondo el verdadero borrachocles es felipe calderón hinojosa le dicen le dicen le dicen a felipe calderón pero yo también he escuchado que el local a una del pri también le dicen la cacas así es entonces pues ya mencionar ya ya cada uno de estos personajes pero yo aquí hago la aclaración que el verdadero cacas es quien quien es el verdadero cacas el ron botellas el ron botellas como de qué otra forma le llamas tú mi querido este leo el verdadero cacas el que concerto por lo oscurito con precisamente ese líder sindical ahí en el 2009 que la extinción de luz y fuerza era de a huevo y tenía que ser de a huevo aquí lo podemos ver al cacas y dice a mí me pesca si te vas conmigo martín y dice martín no chingues fecal o prefieres que nos tomemos un atolito con margarita no entonces por ahí sabemos que martín esparza levantó una demanda en contra de felipe calderón por la entrega o por la extinción de luz y fuerza del centro más bien no por la entrega del organismo público descentralizado la extinción pero bueno yo siento que están coludidos entonces estaba pactado esto pero no perdón pero quiero hacerte una pregunta ahorita que siempre la verdad antes de que se me pase cómo puedes o cómo pueden ustedes dos dar una dirección una supervisión o un liderazgo a alguien que no lo avala tú sabes a lo que me refiero super es me en estos días que pasó que alguien pusieron de dirigente secretario director no sé qué caramba o sea no lo voy a decir porque ustedes lo saben yo no doy de publicidad sabes a lo que me refiero que hicieron con con la esta dichosa cooperativa o ya bueno la cooperativa es un tema que tendremos que tratar más adelante chava me gustaría que nos empapáramos de todo lo que es una cooperativa pero la cooperativa de luz y fuerza del centro se maneja a su antojo son los líderes del esme quienes manejan esta cooperativa que la cooperativa nada tiene que ver con los líderes porque es una cooperativa tú sabes que una cooperativa es la asociación de varias personas sí pero para los intereses realmente del sindicato pero el sindicato está coludido con esta cooperativa cuando son cuestiones aparte el sindicato nada tendría que ver con la cooperativa se supone que existe un consejo de administración sí donde debe de existir un presidente vocales vigilantes a quien se le va a dar precisamente el mando para cómo mover estos dineros cómo se debe hacer y para que esa cooperativa te deje un patrimonio una ganancia para todos los asociados todos los que están inmiscuidos en esta cooperativa sin embargo en la cooperativa list de luz y fuerza del centro que maneja precisamente el comité central y no esos líderes que tú me dices que los imponen que los ponen son manejados por los mismos líderes del esme pues no tienen ni pies ni cabeza se sabe a la fecha que la cooperativa de luz y fuerza del centro está por irse en pique porque por ahí dicen no me consta por ahí un compañero de mi departamento de inspección me quiso rebatir el tema de que si era verdad o mentira lo de la uif que están persiguiendo a martín esparso congelándole sus cuentas no lo sé por supuesto es lo que se maneja en todas acaban de salir acaba de salir la sale por ahí y está estamos en espera y ansiosos de que andrés manuel lópez obrador lleve al licenciado santiago nieto a la mañanera a la pregunta expresa de un youtuber independiente héctor tlaltempan que le preguntó que si en verdad las cuentas de martín esparza estaban congeladas por ahí salieron un montón de descalificativos y amenazas en contra de héctor tlaltempan precisamente de la gente de martín y precisamente del comité central es ahí donde yo no valido este tipo de violencia ni contra quien pregunta o denuncia ni contra una compañera como araceli luna cano quien recibió amenazas de un individuo que le dice que va a valer ver y en lo demás ustedes se lo imaginarán que le van a poner en su madre que se ande con cuidado etcétera etcétera no es válido a decir de ella lo vuelvo a reiterar a decir de ella hace responsable a martín esparza de cualquier situación que pudiera pasar lo que pasa que cada grupo cada cada grupo político porque en este caso por ejemplo están muy ligados a lo político tienen un brazo negro un brazo golpeador el grupo de choque de ellos un grupo de choque pues en esa forma de trabajo que en primera instancia por ejemplo se puede generar un desarrollo psicológico así es donde te van a estar mandando mensajes te van a estar hablando por teléfono con ataques y cada vez van a ser más fuertes más fuertes y al momento por ejemplo de que tú no hagas caso a esos ataques se van a ir contra tu familia y le van a generar el mismo proceso de ataques pero si esto se empieza a complicar más entonces si ya se van a las agresiones personales que eso es parte de decir yo estoy estoy tocando este tema la intimidación como dice leo pero ya me están intimidando yo me expreso y hago responsable a fulanito de tal porque porque es el único con el que le estoy mencionando realmente todos los trabajos sucios y malos manejos que ha hecho dentro del sindicato así entonces es parte de de los procesos nosotros como renacimiento 4t le damos un apoyo solidario a la compañera araceli cano luna en esta situación que ella denuncia en sus redes etcétera etcétera y que muchos grupos la han estado compartiendo sin embargo no podemos señalar directamente a martín esparza porque a nosotros no nos consta que bueno la amenaza sea de martín esparza debe haber muchísima gente que debe de haber una investigación que claro que debería haber una investigación pero existe chava existen leo muchísima gente que al amparo de martín esparza a quienes les otorga dinero ellos son los que le palmean la espalda y como muchas veces hemos hablado de los lamebotas ellos se pueden tomar la atribución de amenazar de decir de despotricar de señalar de amedrentar de intimidar y bueno nosotros solamente le damos a esta compañera nuestro apoyo solidario como 4t y bueno abre el canal para que ellos se exprese abre el canal directamente para que ya se exprese ya pronto la tendremos de haber dos señores pero es que discúlpeme que me esté riendo yo sé de verdad que es un asunto serio pero me da risa la acción aviento la piedra y escondo la mano esa es la acción que de verdad me da risa o sea bueno no pues es una forma de trabajo esa y tirarte el piso perdón no 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 ves que realmente todos los los golpes subió la marea mi hermano carajo nombre a que aquí me recuerdan bueno me activizo dejando a un lado la violencia y toda esta situación quiero hablar de dos personajes pero antes de hablar de estos dos personajes salidos precisamente de mi glorioso sindicato mexicano de electricistas estos dos personajes que en redes sociales últimamente son noticias de aquí de mi sindicato este bueno yo quiero hacerles un comentario el kobe chava leo el kobe de es una situación el kobe 19 es como es una situación de cuidado es una situación de responsabilidad utilizar nuestros cubrebocas lavarnos las manos tener que de alguna forma cuidarnos y cuidar a nuestros adultos mayores para no llevarles la infección a la casa se ha movido mucho que dentro del glorioso sindicato mexicano de electricistas hay un miembro del comité central o sea gente de esparza secretario no sé si de trabajo ya no sé ni de qué secretario porque ahí se reparten los puestos como quieren tanto en la cooperativa como en el sindicato pero el nombre de este secretario o pseudo líder como le queramos llamar es eduardo bobadilla zarza quien he mencionado en muchos otros vídeos benefició a cuatro de sus hermanos a su esposa a su hija y cuñada en las liquidaciones millonarias obteniendo solamente entre 4 5 6 7 y el 8 cantidades entre 30 y 35 millones de pesos que fue el resultado de la negociación de los pasivos laborales de todos los compañeros de los 44 mil compañeros el seguro sindical o sea nos debió haber liquidado el gobierno ahí con peña nieto de manera colectiva o sea liquidar el contrato colectivo donde hubiéramos salido beneficiados de todo esto pero los únicos beneficiados fueron ellos ellos que movieron todo y eduardo bobadilla zarza quien llevó a cabo los cálculos al interior del sindicato mexicano de electricistas beneficiando como lo hemos dicho muchas veces a una cantidad de entre 100 y 120 familiares amigos cuates por los amantes novias hijos primos compadres choferes etcétera pero no así a los 16 mil que quedamos en resistencia que nos dieron una liquidación a modo hoy se habla que este personaje eduardo bobadilla zarza está o estuvo intubado por este problema del cob y 19 y que bueno de alguna manera o de alguna forma muy irresponsable por parte de martín esparza sabiendo que este compañero eduardo bobadilla zarza tenía el cobit citó a toda la base oa los que él lleva como base el 11 de noviembre para realizar una marcha e ir a molestar a nuestro presidente para recibir la toma de nota es una irresponsabilidad no un pandemio se supone que él estuvo ahí no lo sabemos pero si estuvo ahí es una irresponsabilidad de martín esparza estar citando a los compañeros cada 11 de cada mes a marchar a ir a molestar al presidente para exigirle dame la toma de nota que yo creo que gané y que para mí no es así porque hubo irregularidades cientos de irregularidades en el proceso 2019 2020 y en la última ratificación que se llevó a cabo ahí al interior del esme nuevamente por las manos de todos estos líderes que manejan todo el atole ahí dentro de nuestro sindicato yo les diría a todos ustedes no le deseo ningún mal a eduardo bobadilla zarza porque al final de cuentas es un compañero por ahí hay compañeros que dicen ojalá se muera ojalá le pase no sé qué yo diría que no debemos de desearle a ningún compañero la muerte porque sería como estarnos poniendo nosotros mismos en el dedo de la llaga no donde nos puede pegar algo a nosotros o un familiar sí pero ahora con mayor razón fíjense en un pandemio entre tanta gente que fue o que estuvo ahí con esparza imagínate todo el brote de covid que ha de haber generado un solo personaje a todos los que estaban ahí reunidos eso en el caso de que él hubiera estado ahí la lobobadilla zarza aún cuando recibiste es 35 millones o 30 millones de pesos repartiendo haciendo los cálculos te deseo lo mejor para ti que tu salud mejore y que estés muy bien porque renacimiento 4 te nunca jamás le deseará mal a nadie todo lo contrario que se repongan así como jorge sánchez garcía quien también sufrió de cobi de este que se hace llamar secretario interino del esme y que también estuvo intubado y el señor salió de este de esta situación yo les deseo a los dos que se recuperen al 100% y ellos ya sabrán quizá son llamados de dios para que a estas personas se les haga como un recordatorio de que nadie está fuera de la mano de dios no sé cómo lo ven esto fíjate que tiene muchas facetas pero si te das cuenta por ejemplo cuando una política se echa se echa a perder si bajo un marco neoliberal lo único que se empieza a generar es pobreza los manejos sucios manejos sucios y corrupción y si un sindicato se vuelve sindicato neoliberal se vuelve corrupto y empieza a generar pobreza desigualdad desigualdad y en cualquier momento sacrificar a la base obrera como lo hemos dicho muchas veces ya se nos sacrificó eso a todos aquellos que somos la base obrera neoliberal o sea se pierde en la base de un sindicato y lo dijo el presidente bien claro y lo dijo manuel bartlett bien claro este sindicato hoy día es de empresarios y no es un sindicato como lo dijo el presidente señor presidente me pongo de pie como lo dijo el presidente era un sindicato democrático era un sindicato que pregonaba para los trabajadores el bienestar para ellos hoy día es una situación distinta ciertamente señor presidente don andrés manuel lópez obrador hoy estaré muy al pendiente para ver su segundo informe de gobierno porque yo espero que el señor presidente siga haciendo logros o logrando cosas para la nación hay que ratificar ahorita todo esto o sea ya el tiempo lo tienen encima si no sólo un es para generar la toma de nota y que se hagan las votaciones y este sindicato a diestra y siniestra alcanza con todo el golpeteo que tiene alcanza a irle rascando al siguiente sexenio puede volver a crecer claro ahora espérate donde entre los neoliberales otra vez porque ahí repunta jamás lo van a poder quitar y si ellos se lo van a pasar de mano en mano así como pasa en la política así es entonces ya es tiempo de ponerse las piedras es de organización y de unificación para que logremos algo al interior de nuestro glorioso sindicato mexicano de electricistas y evitar tener a empresarios charros líderes mafiosos corruptos porros y limpiar ese sindicato de una vez por todas o dejarlo así a la a las manos de estos señores que se han apoderado y estaría estaría bien manejar eso pero creo que deben de cambiar ya su normatividad o sus estatutos que tienen ya al momento de que se haga todo este desarrollo hay que cambiar todo por qué porque debe de haber un periodo de trabajo de ser seis años entonces puede ser seis años a los seis años y lo mismo que dice la constitución sufragio efectivo no reelección es lo que hemos intentado mirar esto viene a colación porque la misma constitución dice sufragio efectivo no reelección ahora ve ahorita lo que está pasando en las cámaras se están reelegiendo que quiere decir que entonces lo que dice la constitución se va por el ar no es válido no es válido si hay reelección y ese es un punto que deben de ir checando a futuro porque porque ya muchos muchos diputados y muchos senadores se van a reelegir exactamente en el sindicato manipuló los estatutos precisamente martín esparza para poder reelegirse y estar en el cargo cinco años y poder reelegirse pues ahorita en el 2020 ya no se debería de permitir pero la secretaría del trabajo les ha permitido que estos señores hagan lo que quieren y como quieren y bueno no hay autoridad que en estos momentos apoye a la oposición o a la gente que precisamente pide no a la manipulación de los estatutos no a que un líder charro empresario se reelija etcétera etcétera es difícil llevar dado caso que tú quieras manejar una reelección puede haber un apartado que revoque este artículo puede haber pero siempre y cuando tú cumplas por lo menos con el 70 por ciento de todos los inscritos en el padrón si el 70 por ciento te dice que te reelijas claro se cae el artículo es lo que está buscando mientras no se debe de caer es lo que hoy día está buscando la oposición dignidad y democracia por un lado una planilla la otra planilla para todos todo estamos buscando eso volver a realizar estas elecciones amañadas del 2019 2020 donde martín y sus secuaces la una parte en el 2020 y en el 2019 la otra parte vuelven a hacer toda una serie de irregularidades la regularidad más fuerte viene por ejemplo desde donde estás excluyendo al gremio claro porque porque dices a ver le voy a dar una credencial a todos los del sindicato algunos pero nada más se lo estás dando a todos los allegados que tú tienes así es a los demás no que esto quiere decir que todo está mañana no esto es lo que hace este líder esparza es lo que hace es para poder de alguna manera seguirse él validando como líder le da credencial a quien considera que va a votar por él a la gente que está con él coacciona el voto ya lo hemos dicho y bueno todas las irregularidades que hemos mencionado pero si son cuarenta y tantos mil el agarre o credencial para cuarenta y tantos recuerda que hubo tres etapas de liquidación donde 28 mil compañeros se liquidaron por gusto propio muy porque ellos lo necesitaban de tocar un tema esencial sí sí me estás tocando ahorita el tema de que a muchos se liquidó y ya no pertenecen al movimiento del sindicato mexicano electricista déjame decirte que según lo que yo tengo enterado todos están liquidados exactamente quiere decir que ninguno es válido aunque tú me muestras una credencial bueno es que la liquidación fue de diferente modo una fue liquidación de primera segunda y tercera etapa 28 mil compañeros que lo hicieron porque ellos tenían el derecho punto nadie les puede quitar ese derecho ellos se fueron ellos se liquidaron punto la segunda liquidación es con la resistencia en el dos mil dieciséis donde nosotros de alguna forma renunciamos a las demandas que teníamos metidas en contra de el gobierno federal para que nos pudieran dar la liquidación que más bien se llama indemnización el caso de las tres primeras etapas de liquidación y el caso de los que quedamos en resistencia es completamente distinta sin embargo a mí nadie me quita de la mente que los compañeros tienen también los mismos derechos que los que quedamos en resistencia pero eso la secretaría del trabajo lo cuarta porque dicen ellos renunciaron no tienen derecho a voto a voz etcétera que me perdone la secretaría del trabajo y tú también me vas a perdonar sí pero realmente quién pertenece a un sindicato los agremiados ahora porque pertenecen al sindicato porque hacen aportaciones y y si tú fuiste de la primera etapa así o fuiste de los primeros hiciste tus aportaciones en tus aportaciones tú perteneces a ese sindicato eso es lo que ahora ya lo quieran falsear y que me digan que no es cierto pues que me digan entonces quiere decir que está truqueado todo eso es lo que pelean nuestros compañeros liquidados ellos dicen nosotros aportamos nosotros fuimos parte de esto entonces nos debería de representar de representar también el sindicato martín esparza y todos estos truanes sin embargo estos señores bueno se coluden hacen acuerdos sucios con la secretaría del trabajo con el registro de asociaciones con las autoridades para poderse seguir validando y evitar que la oposición impida que tome la toma de nota martín esparza ya lo pueden cambiar ya lo pueden cambiar y realmente todo aquel que haya hecho aportaciones al sindicato pertenece al sindicato muy bien mi querido chava este mi querido leo los tiempos todo tiene un fin este vídeo llegó a su fin quería mencionar nada más a miguel márquez ríos un individuo que está en guachinango puebla de esa comunidad allá por puebla que hoy pretende la presidencia municipal y que yo le diría a todos los compañeros del esme no le den el voto a este individuo porque lo único que pretende es seguir beneficiándose él como presidente municipal y seguir dándole a martín esparza el apoyo allí en cuando ahí en guachinango donde también se mueven mucho los negocios de martín esparza a flores quien bueno él dice que ha logrado sus dineros y su fortuna con sus negocios limpiamente y con un salario de 330 pesos al día cuando todo mundo sabemos que no es así chava algo más para despedirnos necesitan generar la unidad y realmente de todos los representantes y veo con su comprobante en mano yo hice aportaciones al sindicato quiero votar claro junten a todos ya juntense y voten voten porque no les queda mucho tiempo bueno como lo dice chava no nos queda mucho tiempo también en este vídeo se nos acabó el tiempo nos despedimos de la amable audiencia que tiene pues cada vez que sacamos un vídeo chava la intención cuando menos o el tiempo de estarnos mirando y escuchando deditos arriba suscríbanse si gustan comentarios en la cajita de comentarios ahí contestamos y muchas gracias a todos los que miran renacimiento 4t muchas gracias leo díaz por donde andas no se les olvide hacer la divulgación realmente de lo que ven este en el vídeo realmente con todos sus compañeros los más cercanos traten de correr un poco la voz realmente de lo que se está platicando en el vídeo para que al momento de que ya los líderes se sienten a platicar y generen las siguientes votaciones de las secciones que queden dentro del proceso pues todos todos tengan este el mismo comunicado así es mi querido chava del glorioso sindicato mexicano de electricistas tu amigo y servidor el super s me si ahí en el esme chava salvador gómez gracias salvador y hermano gracias leo díaz suerte